la carrera una carrera que va a ir competiendo el equipo cada equipo se va a poner delante de cada montón el punto de material y como tenéis que llegar allí se va a ser informal todo voluntario vale no 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 vale no no hay que llegar a nuestro montón de objetos y cuando llegues allí hay que poder transportarlos todos juntos sin utilizar las manos al de la carretilla no, no, todos levantamos ya y nos podemos deshacerla allí la carrera me refiero la carrera es solo para ir para poder no hay problema lo queráis sin usar las manos pero eh para cogerlos si podéis usar las manos vale para llevarlo gane al equipo que llegue antes antes de puesta con todos los que te subes a la calle vale 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 dos bueno ed y y do l muy only ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!